Ella es la más chiquita, ella es la más grande, ella es la más chiquita, ella es la más chiquita. Pues ellas son las que me han ayudado, me han apoyado, y pues padres también. Somos las que, ellas también cuando cocinamos para los otros clientes me ayudaron, y yo también, es como que, yo me siento muy contenta que ellas sean parte de esto. Pues gracias a ellas que están aquí contigo, pues pudiéramos descomendar la actriz a mano. Y ahora si ustedes quieren seguir comiendo la actriz a mano, si quieren seguir probando la actriz, pues ya saben, tienen que comprar el libro en Amazon, en la semana, 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 en la semana. Yo lo voy a comprar con las cosas, con la noción, con el chocolate, en el canto. No, y en la semana, son un poquito cargados, pero tal vez la pena. Chicos, dos últimas preguntas, ¿quién dice yo? Las dos últimas preguntas. ¿Así que se tiene que tomar la actriz? ¿Sabemos que hoy en día por donde se cuida la dieta o por, ya sea porque están enfermos de alguna condición sustitutos ¿Has pensado que haces un susto como la azúcar, la sal? ¿Crees que que los sustos no son tan dulces? ¿Crees que que está como Entonces, es como les digo por ejemplo, si haces una visita y no pierde tanto el sabor no son que tiene que estar tanto el sustituto o yo no considero tanto un contacto ¿Cómo le he ofrecido un poco, un poquito? ¿Qué pasa? Muy bien Gracias.